¡Los tenés podridos con tus mariconadas! ¡Maricón! ¡Papá! ¡Por favor, dame! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Quieres llamar a la mamá? ¡Ahora vamos a llamar a la vieja! ¡Ahora llamo a la vieja! ¡Ahora está! ¡Llamá a la vieja! ¡Lo mejor lo llamo yo! ¡Número 342! ¡Llévatelo! ¡Vamos, arriba! ¡Estás en el cielo! ¡Movete, hijo! ¡Movete! ¿Qué te pensás que estás en el cielo hasta la casa? ¡Kedate ahí! ¡Morita! ¡No me voy a caer! ¡A ver lo que haces ahora! ¡Un bingo de mierda! ¡Movete! ¡Llévatelo! ¡Así serum ya! ¡Morita, año! ¡Llévatelo! ¡No! 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 ¡Bastardi! ¡Lasatela! 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 ¡Barrare! ¡Capisci! ¡No! 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 No, 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 no.